Ahora vivo llorando con mucha pena y dolor Ahora vivo llorando con mucha pena y dolor La novia que yo tenía me deja por otro amor La novia que yo tenía me deja por otro amor Solito sigo pensando moriré en la soledad Solito sigo pensando moriré en la soledad Así me olvida mi novia por toda la eternidad Así me olvida mi novia por toda la eternidad Ahora vivo cantando con triste resignación Ahora vivo cantando con triste resignación La novia que yo tenía no tiene perdón de Dios La novia que yo tenía no tiene perdón de Dios